Lado, estrella, 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 estrella. Llego, llego. Déjalo ahí. No, 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 no. Déjalo ahí. Partieron. Mami Silvi por fuera en la delantera, segundo Royal Etos, el que a corta distancia. Regin Bull lo hace por el lado interior. Regin Bull pasa al primer lugar, segundo Royal Etos, tercero Zbika Sandruka, cuarta Katy Perry, quinta Mami Silvi. Sexto lleno de vida, séptimo Clear Point. Último, Capo del Batro, girando la curva con Regin Bull en el primer lugar, segundo por fuera Royal Etos, tercera Sandruka, ingresan a tierra derecha, cuarta Mami Silvi, quinto lleno de vida, séptimo Katy Perry, séptimo Clear Point. En el último lugar, Capo del Batro, 400 metros finales, Royal Etos por fuera, corta distancia, pasó al primer lugar. Segundo Regin Bull, tercero a cuatro cuerpos, se ubicó por los palos, Clear Point. Cuarta Sandruka, quinto lleno de vida, sexto por fuera, en los últimos 200, Capo del Batro. Sigue en la delantera Royal Etos, ha iniciado violenta atropellada por los palos, Clear Point. Está a pescueso el puntero, sigue acortando distancia y por los palos pasa al primer lugar. Último metros y gana Clear Point por un cuerpo a Royal Etos, tercero se ubicó por fuera, Capo del Batro, cuarto Regin Bull. Quinto lleno de vida, sexta Sandruka, séptima Mami Silvi, última Katy Perry. Sexto compromiso, Velasco Rená, descontando por dentro, Clear Point, favorito de la prueba con Pedro Robles para el Tuts en Cerro. Tradicionales, colores a uno con treinta, la segunda ubicación para el ocho, Royal Etos, dividiendo de tres pesos con noventa. Luego aparece el siete, Capo del Batro, descontando cinco veinte, esperamos el orden oficial. Sexta carrera, primero el dos, Clear Point, segundo el ocho, Royal Etos, tercero el siete, Capo del Batro, cuarto el uno, Regin Bull, quinto el tres, lleno de vida. Ganada por un cuerpo, el tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto a pescueso, el tiempo 58 segundos, 64 centésimas. Mami Silvi por fuera en la delantera, segundo Royal Etos, el que a corta distancia, Regin Bull lo hace por el lado interior. Regin Bull pasa al primer lugar, segundo Royal Etos, tercero suica Sandruka, cuarta Katy Perry, quinta Mami Silvi, sexto lleno de vida, séptimo Clear Point. Último, Capo del Batro, girando la curva con Regin Bull en el primer lugar, segundo por fuera Royal Etos, tercera Sandruka, ingresan a tierra derecha. Cuarta Mami Silvi, quinto lleno de vida, sexta Katy Perry, séptimo Clear Point. En el último lugar, Capo del Batro, 400 metros finales, Royal Etos por fuera, cortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo, Regin Bull, tercero a cuatro cuerpos, se ubicó por los palos, Clear Point. Cuarta Sandruka, quinto lleno de vida, sexto por fuera. En los últimos 200, Capo del Batro, sigue en la delantera Royal Etos, ha iniciado violenta atropellada por los palos, Clear Point. Está a pescueso el puntero, sigue acortando distancia y por los palos pasa al primer lugar. Último mecho, se gana Clear Point por un cuerpo a Royal Etos, tercero se ubicó por fuera. Capo del Batro, cuarto Regin Bull, quinto lleno de vida, sexta Sandruka, séptima Mami Silvi, última Katy Perry. Capo del Batro, cuarto Regin Bull, quinto lleno de vida, sexta Sandruka, séptima Mami Silvi, última de vida, sexta Sandruka, séptima Mami Silvi, última de vida, sexta Sandruka, séptima Mami Silvi.